Una Reina para el Mundo es presentado por Abón Hotel Verdansa Fotográfica Studio Calzado Visano Llegó el momento de conocer qué es Miss Mundo de Puerto Rico Y llegó el momento de conocer a nuestras candidatas 2019 Soy Stephanie Y yo, Wilnelia Comenzó Una Reina para el Mundo La Reina para el Mundo de Puerto Rico 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 Gracias por acompañarnos La Reina para el Mundo de Puerto Rico Mundo de Puerto Rico Y tuvieron la oportunidad de entrenar con los expertos del gimnasio El Mundo de la Reina para el Mundo de Puerto Rico Pienso que nuestra condición física tiene que estar totalmente bien So que ahora mismo estamos entrenando nuevamente y estamos aquí en Equilibrium Practicando lo que son los ejercicios, el boxing, el spinning Y en realidad estoy bien satisfecha con todos los ejercicios que nos están enseñando aquí en el gimnasio Lo más que me encantó a mí fue la clase de kickboxing Ya que pude noquear a la de naranjitos y estoy ready para noquear a la próxima candidata Así que, ¡cuida con Vegaba! ¡Gracias! 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 Soy Grace Romero Hacha Soy una de las propietarias de Equilibrium Fitness Club Pero estamos en equilibrio porque sabemos lo importante que es el acondicionamiento físico de las muchachas para mi mundo de Puerto Rico. Sabemos que esto es una parte de las más importantes en este concurso, así que vamos a hacer todo lo posible para que estas muchachas estén sumamente preparadas para poder hacer lo mejor de cada una de ellas. La minicompetencia de fitness que se va a llevar a cabo aquí es bien importante porque le va a dar el beneficio a la candidata que salga ganadora de esta competencia a llegar a la semifinalista del concurso de Mi Mundo Puerto Rico. En esta competencia se harán pruebas de habilidad, cardiovascular, se harán pruebas de actitud física, de fuerza, un poquito de todo para ver cuál va a ser la que mejor nos va a poder representar. Como jurado de esta competencia yo buscaría una chica simpática, inteligente, que esté preparada físicamente y que pueda transmitir todo lo que somos las mujeres aquí de Puerto Rico. Que le dé un orgullo bien grande representarnos y que nosotros podamos sentirnos orgullosas de que ya sea nuestra representación. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Ana Marisa Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí contigo. Marisa, tú sabes que en esto de las competencias es muy importante lo de las redes sociales. Y entendemos que puede ser un alma de dos filos, porque por un lado puede beneficiar a una joven, puede enaltecer su competencia, pero por el otro lado también un comentario negativo puede destruirla. ¿Qué puede hacer esta joven quizás para bregar con esta madurez emocional? Yo entiendo, entiendo que lo primero que debe hacer esta joven es estar consciente de que las redes sociales ella no las va a poder controlar. Tener conciencia de que hay cosas que yo no puedo controlar y hay otras que sí están en ellas poder fortalecer y poder controlar. Doctora, ¿y qué herramientas estas jóvenes necesitan para poder bregar con esta madurez emocional? Por lo que es realmente el bullying hasta cierto punto. Sí, sí, aparte de esa seguridad que debe tener en sus capacidades, en estos talentos y en ella misma, ¿verdad? En todo lo que es ella, yo te voy a dar una receta de resiliencia, que ese es uno de los temas que pueden ir adotando. Porque la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para trascender y para transformarse aún en la adversidad. Y fíjate, para esta receta serían dos cucharaditas de sentido de humor, una pizca de autocontrol, sazonar con tres cucharaditas de resistencia, remover en un envase de tolerancia, el procedimiento, hornear todo esto a 360 grados, decorar con amor, perseverancia y fe. Compartir con otros la receta y verá que se va a deleitar de gozo. Y recordar, guardar la receta en un lugar seguro y usarla cuantas veces fuera necesario. Estupendo. La receta para ella que no le va a fallar. Quédate un poquito de aceite también para que no le repale, a todos le repalen. Muy bien, sí. Pero maravilloso. Encantado. Pues muchísimas gracias, este tema es sumamente interesante. Definitivamente. Así que espero que nos acompañes en otra oportunidad para poder seguir esta conversación de lo que son las redes sociales. Mucho éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué es una auditoría federal? ¿La energía solar es para mí? ¿Puedo beber el agua? ¿Qué son las escuelas charter? ¿Hay fondos para nuestros deportistas? ¿Hay futuro en la agricultura? ¿Qué propone la reforma educativa? ¿Qué hacen las escuelas? Tus preguntas son importantes. Merecen respuestas más profundas, más balanceadas, más claras. Sigue preguntando. El nuevo día. No te reúnas con la persona maltratante a solas, ni le comuniques que deseas terminar la relación. Utiliza el teléfono o intermediarios para informar tu decisión. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay un, dos, tres. Diferente cada vez. Un, dos, tres. Ya estamos de regreso y sigue la emoción. Ahora tendrán la oportunidad de ver todo lo que ocurrió en la mini competencia de deportes. Es importante destacar que la ganadora de esta mini competencia será anunciada en la preliminar de Miss Mundo Puerto Rico 2019. Y lo mejor de todo, ella pasa directamente al cuadro de las semifinalistas. ¿Quiénes resultaron ser las top 5? Vamos a verlo. Y se estará preguntando qué tiene que ver una competencia de deportes en un certamen de belleza. Bueno, para Miss Mundo Puerto Rico y su organización matriz Miss World, la mini competencia de deportes es un requisito fundamental del certamen porque certifica la búsqueda de una mujer integral que cuida su físico mediante el ejercicio rutinario o la práctica de un deporte. Equilibrium Fitness Club fue el marco ideal donde las 26 candidatas recibieron sus uniformes Emerald Custom Wear, su calzado deportivo visano y fueron instruidas por el destacado entrenador Max Solís. El calentamiento físico y la preparación previa a la competencia fue dirigida por la entrenadora Vanessa Torres para estimular a la motivación y a la energía necesaria para cumplir con este reto. En un circuito de ejercicios de alta intensidad y en un derroche de energía física, las candidatas fueron evaluadas en su fuerza, en su agilidad, velocidad, balance y resistencia aeróbica. Todas finalizaron sus pruebas y fue muy difícil decidir quién fue la mejor. Los jueces del evento seleccionaron a 10 candidatas que obtuvieron las calificaciones más altas. Vamos a llamar a Miss Añazco. 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 Miss San Lorenzo Miss Dorado Continuamos con Miss Calle Miss Morovis Agradecida, sumamente bendecida porque me he esforzado muchísimo para llegar hasta aquí hasta entrar hasta el top 5 de la minicompetencia de deporte En realidad fue un día fenomenal, la pasé super me demostra misma que sí pude hacer cosas que yo pensaba que no podía como en estar haciendo squat por más de dos minutos y estuvo espectacular Definitivamente me encantó este día Bueno, quiero felicitar a todas las chicas que pasaron al top 5 fue una competencia bastante fuerte, fue bien extrema pero lo más importante de todo fue que nos los pudimos gozar cada una de nosotras Estuvieron dándolo del todo, desde el set número 1 estuvieron bien entregaditas a su entrenamiento dando un gran esfuerzo y aunque no dominaban todos los ejercicios, su actitud fue lo que nos convenció para poder hacer el reto final y lograr sacar estas 5 excelentes candidatas En la competencia preliminar de Miss Mundo Puerto Rico 2019 se dará a conocer el nombre de la ganadora de la minicompetencia de deportes quien por vía rápida es una de las semifinalistas quien será la ganadora de la minicompetencia de deportes ¿Será ella tal vez la próxima reina para el mundo? Quédate con nosotros Ya volvemos Hoy nuestro misiólogo, el tío de las reinas da su análisis de cómo ha sido el desempeño de nuestras candidatas y cuáles de ellas se han destacado durante esta semana en la competencia Esta opinión en nada influye al resultado final del certamen Miss Mundo Puerto Rico 2019 Saludos Stephanie, les habla Joselo del blog El Tío de las Reinas El uso de las redes es trascendental en cualquier tipo de competencia en estos tiempos Así que es bien importante cómo las chicas manejan sus redes sociales Los certamenes son una plataforma donde las chicas se van a dar a conocer y el uso de las redes debe ser bien estratégico Sin una estrategia no hay buenos resultados y hay chicas que se están destacando mucho porque están usando sus redes de una manera muy efectiva y hoy voy a compartirle el top 5 de las chicas que en estos días han brillado más en las redes sociales Comienzo con Miss Añazco, Génesis Alemany, Miss Kawas, Mariteri Carrión Miss Morovis, Melissa Navedo, Miss Naranjito, Naomi Rosado y Miss Rio Grande y Samas Rosa Estas 5 chicas han estado bien activas en las redes compartiendo sus fotos, videos taggeando a todo el mundo porque me llegan tag de ellas continuamente y de eso se trata, hacer el mejor uso de las redes para que las chicas puedan tener la mayor exposición posible antes de la noche final de Miss Mundo de Puerto Rico 2019 pendientes a las próximas ediciones donde vamos a estar compartiendo otro análisis con el top 5 de las chicas en las diferentes actividades donde están trabajando ¡Hasta la próxima! Mi nombre es Ramón Figueroa, gerente de Mercadeo y Ventas de Sector 66 de los Aules de Canovana es el nuevo centro de entretenimiento para la familia en este instante nos encontramos en K1 Speed que es la pista de indoor karting, go karts, eléctricos única y exclusiva en Puerto Rico, más grande y del Caribe es la primera vez que tenemos este grupo de niñas bellas y hermosas y aprovecho para darle gracias por la oportunidad que nos están dando a nosotros para tenerlas aquí en el centro lo más importante es, naturalmente, que quieren volver porque la actividad de adrenalina y estas chicas son unas chicas muy activas y esto es lo que les inclina y les llama la atención definitivamente ellas van a volver Sector 66 localizado en los Aules de Canovana me siento orgulloso de ser auspiciado con Extreme Challenge de las chicas mismas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Existen varios albergues en Puerto Rico donde se brinda seguridad tanto a mujeres como a sus hijos sin costo alguno para más información comunícate al 787-722-2977 esta línea es completamente confidencial y te estarás comunicando con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres cabe destacar que esta línea está completamente accesible a las 24 horas del día a los 7 días de la semana ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres Un, dos, tres